esto me copa que hoy hoy me recién me levanté y me imaginaba un pantalón rojo tirando a bordo con escrituras en blanco cositas negras, los bolsillos medio rojo me copa, me copa, me copa sentir esto que hace tiempito que ya no hacía ninguna prenda estaba muy metido con lo de los videos y bueno, me copa, así que voy a hacer esa prenda pero antes voy a desayunar la clave a la hora de elegir es que textura, que textura le quiero dar por ejemplo, blanco puede ser pintura para tela acrílico común látex esto es como una tinta para cuero este me imaginé como que acá iba a decir rain en grande bueno, escribí rrrra y se me cagó el pantalón bueno IRMA es el momento de dejarlo descansar un poco porque si no empiezo a hacer cualquier cosa no, no, no me agarro el ataque me agarro el ataque de ponerle negro ya está ya está listo a secar de vuelta no, ya está ya está ya está ya está creo que sea rojo medio tirando a bordo así que voy a combinar rojo fuerte con una pizca de azul cielo vamos a probar con una pizca de azul a gran rojo se lo mueve en el br espera bueno bajosa otro tu la igual ahí ya cuando sale así clarito ya está por eso siempre los dos primeros lavados a manas y quiero pintarle las costuras pues no me gusta cuando quedan así en blanco entonces ah y una rotura y no sé si poner alguna tela abajo de color ah y ah y ese fue el proceso creativo del gil bordeaux pero si a vos te gusta el violeta puede ser violeta con esto amarillo o naranja con no sé adiós y y y y y Gracias por ver el video.